Si eres de los afortunados, privilegiados, que tienen una apertura, pues ya, y si yo te puedo decir, podemos empezar con cosas muy básicas de cosmética erótica, los lubricantes de sabor, los aceitos, todo lo que son como los elementos untables, los aceites, por ejemplo, para masajes, masajes eróticos, los sensibilizadores, que son estos como aceititos o cremitas que te puedes colocar, que empiezan a ser como un trabajo ahí para generar un mayor flujo, el coco sanguíneo sirve como vasodilatador, de tal forma que mejora la respuesta orgásmica, que ya va a estar más sensible, y él va a tener una mejor erección, entonces esto ayuda un montón. También existen, por ejemplo, los lubricantes, que los hay, pero para aventar arriba, de sabor, consensibilizador, veganos, orgánicos, los hay de aceite, los hay de silicona, que estos son, si en algún momento te ha tocado esa aventura en el agua, pues que uno, ¿verdad? Dice, ay, pues anda aquí en el jacuzzi, ¿verdad? Que bonito, que rico. No se puede. Es una cosa súper difícil. Parece grafa, o sea, no entra, no entra. Y muchas veces es porque tenemos un lubricante que no es el adecuado. El lubricante correcto es o uno de aceite o uno de silicona. Ya te colocas el lubricante adecuado porque el de agua se va a ir en el agua. Ya. Es increíble, pero, pues sí, como que se dispersa. Entonces necesitamos algo que quede ahí como más permeable. Entonces, dame un patinadero bien rico, pero utilizando y sabiendo que hay elementos que nos pueden ayudar. ¿Cuántas mujeres no saben qué? Hay un montón de preservativos. Un montón de preservativos. Oye, es que no, yo no puedo usar porque no me queda. Ay, nada. Pero bueno, si tú eres de los privilegiados, hay extra grandes. También hay... Que regularmente los preservativos los compramos los hombres. Entonces, a lo mejor ustedes no saben la variedad de texturas, sabores, colores y... De todo. Que ese es un grave error. Las mujeres también estamos obligadas a conocer de los métodos anticonceptivos de barrera que puede utilizar el hombre. Porque cuántas veces estamos así ya, anda, ay, no traigo con... No te preocupes, yo sí traigo. Aquí está mi hijo en mi quesela. Pero que... Porque tú también te tienes que cuidar. Sí, no, yo ya me la sé. Ya me la sé de que... Ay, se me olvidó. No, nosotros también somos responsables de esto. Es nuestra salud sexual. Entonces, saber que hay un montón de opciones. Oye, soy alérgico al látex. No te preocupes. Hay de otros materiales. Oye, que decías ahorita, hay de sabores, hay de texturas, hay de tamaños. Hay un montón. Hay unos bien padres. ¿De qué? Que es fluorescentes. ¿Sí sabías esa? No, no sabía. Está padrísimo. Mira, tú abres la bolsita, lo pones en un foquito y se empieza como a cargar. Te lo pones, apagas la luz y donde brille te ensatas. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, de verdad... Así es la light save. Pero está súper interesante lo que dices que una mujer puede traer en su bolsa. Claro. Tengo que aceptar que como hombre, posible y probablemente, te hace un poquito, erróneamente, de ruido que una mujer traiga. Pero si nos vamos al fondo, pues está padre que con quien vas a tener a compartir algún momento así, sepas que se cuida. Pero tenemos que trabajar muchísimo. Es la seguridad del hombre. Ahí se sienten inseguros. Es como decir... ¿Por qué traes? Porque tú qué capa... ¿Dónde los andas poniendo? Ah, chica, ¿y por qué extra larga? Sí, o sea, realmente puede ser como algo que choque, pero es lo que te digo, necesitamos hasta reeducar. Reeducar.